Quiero aprovechar el tiempo Que no encuentro otra mejor manera de hacerlo Por tanto lo que lucharon para criarte Que no encuentro otra mejor manera de hacerlo Por tanto lo que lucharon para criarte Ustedes me enseñaron que a pesar que la vida a veces es muy dura No existe razón alguna por la cual no pueda yo realizar mis sueños Y por ustedes yo sigo firme en la lucha Para que siempre vivan felices mis viejos Y por ustedes yo sigo firme en la lucha Para que siempre vivan felices mis viejos Música Ustedes me regalaron la primera sonrisa y me siguen abrazando Música Al levantarme de ustedes viviré agradecido Y hoy que soy mayorcito tanto me han ayudado Música Al levantarme de ustedes viviré agradecido Música Por eso le pido a Dios que cuide a mis padres Y ojalá que me les diera eterno y chistir Música Por eso le pido a Dios que cuide a mis padres Música Y ojalá que me les diera eterno y chistir Música Música Ay Dios sabe que los quiero son mi gran aliciente Música 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 Música